Sabes bien que yo te esperaré hasta el final Pero espero que sea pronto que decidas regresar Cada noche preguntándome, ¿dónde estarás? El silencio me hace burla y no podré aguantar ya más tu partida ¿Cuál es el motivo que te impide estar aquí? A cumplir los sueños que juramos realizar Tal vez si habláramos Podrías hallar una razón para seguir a mi lado Una razón para estar siempre amándonos Una razón para seguir a tu lado Una razón para estar siempre amándonos Ha pasado el tiempo y la ciudad Hoy es más gris Hasta el aire que respiro es diferente Huele a ti Cada noche preguntándome, ¿dónde estarás? El silencio me hace burla y no podré aguantar ya más tu partida ¿Cuál es el motivo que te impide estar aquí? A cumplir los sueños que juramos realizar Tal vez si habláramos Podrías hallar una razón para seguir a mi lado Una razón para estar siempre amándonos Una razón para seguir a tu lado Una razón para estar siempre amándonos ¿Cuál es el motivo que te impide estar aquí? ¿Cuál es el motivo que te impide estar aquí? A cumplir los sueños que juramos realizar Tal vez si habláramos Podrías hallar una razón para seguir a mi lado Una razón para estar siempre amándonos Una razón para seguir a tu lado Una razón para estar siempre amándonos ¡Suscríbete al canal! Gracias.